No, aquí juegan, de este lado juegan los más calificados, los más sobresalientes, son los que juegan acá. Son los más calificados, son los que más juegan aquí en el club. Luis David, ¿qué te pareció? ¿Te divertiste? Sí. ¿Le ganaste a alguno de ellos? No. Bueno, hay para otro, ¿eh? Estaremos por aquí, este es el 2 de enero del 2012, venimos aquí al club de ping pong. Tenis de mesa, se juega a otro nivel de aquí. Un saludo de Phoenix, Arizona. Hasta la vista.